Todos los lunes se procede con la ayuda del Colegio de Escribanos a realizar estas escrituras que mucha gente las está esperando desde hace muchísimo tiempo y que constituía un deber de la provincia y fue una decisión política del doctor Eduardo Ferner con el propósito de esa regularización dominial. Para la familia juqueña es un hecho importantísimo, ya que tener un simple papel de adjudicación de la vivienda no es lo mismo que tener hoy una escritura pública que les da la seguridad y la garantía para ellos y para su familia de que esa propiedad es totalmente de ellos y que tienen el pleno dominio de ellos con todos los derechos que otorga el ejercicio de un derecho dominial.